Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de brujos y fotografías. Si un brujo tiene el poder para controlar a una persona, amarrarla y manejarla a su antojo y capricho a través de una fotografía, ¿por qué no lo hacen con los artistas? ¿Por qué no les quitan todo su dinero? Si con una fotografía lo pueden hacer, hay revistas. Hay muchas fotografías de artistas, de presidentes, de gobernadores. ¿Por qué si tienen el poder de controlar, amarrar y mover a una persona? ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque es mentira, es engaño. Y el diablo usa la mentira y el engaño para que la gente crea. El único que tiene el poder es Dios. Dios, y Él respeta el libre albedrío de las personas. Dios prohíbe que creas a esas supersticiones y mentiras. En la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, en adelante, Dios prohíbe esa mentira, ese engaño. Es mejor creerle a Dios, creer en su verdad. Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Comparte.